Así es, Luz, muchísimas gracias y qué bueno que están en sintonía. Todavía queda mucho de qué hablar y en esta ocasión tenemos nuestro análisis del Claro Glam Party y para eso me hago acompañar de colegas, grandes amigos, pero sobre todo grandes profesionales. Están compartiendo nuestros fashion entrepreneurs, estilistas y también asesores de imagen, José Lofranjul. Bienvenido, mi amor. Gracias, gracias. Y a Neuris Monegro, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, hola. Yo feliz de que estemos juntos compartiendo. Señores, ya sabemos que el soberano definitivamente vio muchísimo de qué hablar. Vimos los mejores vestidos, los peores vestidos, lo que no entendimos. Yo sería mucho de lo que entendiste. Sí, lo que pasó desapercibido también. Que también es igual. Que peor. Sí, es como peor, como dijo Coco Chanel, es peor pasar desapercibido, ¿verdad que sí? Pero en esta ocasión tenemos que analizar otra gran alfombra, porque el soberano se acaba, pero inicia la fiesta oficial de los premios, que definitivamente da mucho de qué hablar y hay mucha tela donde cortar. Lo primero que tenemos que hablar son las grandes tendencias que vimos en esa noche. Sabemos que ya año tras año las personas se están concientizando. Antes, las personas bajaban con su vestido largo, mi amor, y luego se lo enrollaban a mitad de noche y demás. Se lo rompían, bailando, no eran adecuados para la situación. Y los problemas con los diseñadores después de... Para entregarle los vestidos. Ah, porque son prestados. No, 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 no. Pasemos al próximo tema. Entonces ya las personas se están concientizando un poquito y están recurriendo a otro traje y, por supuesto, dándole la importancia a esta alfombra. Esa noche vimos vestidos cortos, la gran tendencia. Uno que otro que sí fueron largos, también vimos el negro, que fue uno de los grandes protagonistas, chicos. No solamente en la alfombra del claro glam party, sino también en el soberano, los escotes. ¿Qué es lo que pasa con los escotes, chicos? Bueno, las chicas que eran aquí están acaloradas, quieren enseñar. Y la verdad es que yo creo que en este país, algunas pueden mostrarlo porque no tienen los senos muy pronunciados, muy grandes. Pero las que tienen los senos grandes, yo creo que no deberían ni de pensar en esto. Porque la verdad es que se ve muy vulgar. Tú sabes que hay una... es una cultura errónea. Uno cree que cuando tiene mucho gusto debe de enseñar. Exactamente. Y es todo lo contrario. Sí, no, no, no. Aquí pasa eso. Básicamente las figuras o las personalidades que poseen, que son voluptuosas, tienen que tratar de conseguir una línea, al contrario de enseñar, que disimule o que estilice. Exacto. Yo diría que la palabra es que debe buscar cortes que estilicen más las figuras y no hay necesidad de ese show off, de estar mostrando tanto el gusto. Otra de las cosas que pudimos ver en la alfombra del claro glam party fueron los brillos. Nosotros también vimos mucho en el soberano, pero las personas aprovechan esa noche y despoblan esos brillitos, las lentes buenas y dicen vamos a lucirlo tanto en las prendas como en los accesorios y también, por supuesto, en los vestidos. Vi mucho brillo en la alfombra. Sí, de hecho, tengo que destacar que Pamela fue a los soberanos con un vestido que tenía brillo y también fue al claro glam party con un vestido espectacular. A mí me pareció que le quedaba increíblemente lindo y a diferencia del vestido de la alfombra era menos formal, por lo cual el recogido del pelo que le hacía un poquito mayor en los premios en la fiesta no era el mismo caso. Se veía bastante elegante y divertida. Es cierto. Otra de las grandes apuestas obviamente fue el negro que comentábamos que es uno de los grandes ganadores. Será para esconder estas libritas, chicos. No, básicamente me imagino que las figuras lo que quieren es dar un descanso y recurren al LVD o al Little Black Dress, básicamente porque luego de que tú haces una alfombra tan importante como la del soberano, me imagino que quiere bajar un poco de cambio y optar por algo de comodidad, me imagino que la fiesta es para disfrutar, no es para estar posando tanto como lo hizo la alfombra. Pero también hubo muchos vestidos cortos y a esto me refiero a muy cortos, quizás demasiado cortos para una alfombra. Es muy claro que las dominicanas nos encanta enseñar, pero ustedes creen que quizás un poquito más de tela, más a las rodillas, no hubiera sido quizás una elección más adecuada. Depende de tu personalidad. Claro que la alfombra es para eso, para batirlo, salir, montar y todo lo demás. Depende de tu personalidad y de lo que tú quieras proyectar. Por ejemplo, y aquí entramos también en los tipos de cuerpo, yo recuerdo un vestido muy icónico que usó Jennifer López, plateado, muy muy corto para una alfombra roja, también de este carácter que no es tan formal y la verdad es que fue un boom, o sea, se criticó mucho para bien y creo que si tienes piernas largas y tu cuerpo no se ve vulgar y no estás mostrando arriba sobre todo, yo creo que puedes usarlo corto. No es al igual como comentábamos anteriormente, básicamente es una fiesta, es celebración, es comodidad. No hay que optar siempre por el mismo vestido negro, por el cosa de brillo, hay más siluetas, hay muchos jumpsuits con cortes súper modernos, hay incluso también optar por pantalón. Pero es que hay que ver, porque por ejemplo vimos a una Julia Roberts que fue con un jumpsuit a los SAG Awards y le dijeron, no linda, eso no, no te queda bien, no es adecuado. Entonces, como que a veces uno no sabe qué ponerse para complacer a todo el mundo. Sí, pero el Claro Glam Party es como más juvenil, más covial para divertirte. Es una fiesta, es una fiesta. Claro, es una fiesta. Otro de los grandes protagonistas que vimos durante la alfombra del Claro Glam Party, que yo sé que a muchas chicas les encanta y creo que, yo tengo que declararme fan, aparte de la lentejuela, aparte de los vestidos cortos, fue el encaje. Y también fue uno de los grandes ganadores durante el Soberano. Cuéntenme un poquito sobre el uso del mismo. Comentábamos que vimos varias chicas con ellos y yo creo que lo lucieron muy bien. Sí, de hecho el encaje es una tela muy sexy, me parece muy sensual y también hay que saber usarlo. Vi un vestido largo que me parece que lo llevaba Da Wilda, que tenía transparencia, algunas partes eran como más tapadas que otras, por lo cual el vestido no se veía tan formal, se veía adecuado y súper sensual. A mí es que me apasiona el encaje. Y es que el encaje está súper de tendencia. Lo puede ver en colores pasteles, lo puede ver en negro, en sólido. Yo diría que la gente está usando encaje porque está súper de tendencia. Pero hay una línea muy delgada entre el encaje que se vea bien y el que se ve vulgar. No, claro, entonces ahí volvemos a recurrir con los cortes, con los escotes, con el largo de las faldas, etcétera, etcétera. Las chicas siempre son las que están en la mirilla. Ellas siempre son las que unen, no, es el zapato, el flequito que se les salió, el maquillaje. Los chicos la llevan suave, definitivamente. Y creo que son los grandes ganadores de la alfombra porque ellos no se cambian de ropa. Precisamente te iba a decir eso, los chicos lo cogen como suave. O sea, salí de la alfombra, voy, pico algo y sí, y continúo para la fiesta. O sea, no hay producción. Pica algo, mujer dominicana, de por qué tú sales de Soberano para que yo voy a botar esa barriga bellísima. Y a las pobres lo que esperan es salir de la fiesta por fin para ya romper esta dieta y ser felices. Los chicos obviamente vimos mucho estampado en las chaquetas, colores estridentes, vimos el clásico negro, vimos muchas chaquetas con cortes así muy rectos. A mí me encanta y el toxiro que también fue muy famoso. ¿Qué vieron en la alfombra? Me gusta que los hombres ya no están tan tímidos a la hora de elegir un vestuario. No se están limitando solo al traje de etiqueta negra. Vemos tela satinada, vemos el uso de diseñadores, por ejemplo, para mencionar a José Yang que vistió varias figuras e hizo un trabajo impecable. Pero eso es lo chulo, que ya no estamos viendo solo el traje negro aburridísimo. Vemos más textura, vemos más... Hasta estampado. Sí, sí. Alberto Salles fue con uno bellísimo estampado que dije, wow, cuánta personalidad y me encanta verlo. Y se están atreviendo a usar blanco, que era la persona antes tenía mucho miedo al blanco. Sí, etiqueta tropical. Sí, se están atreviendo más, ¿verdad? Y hay algo que pasa mucho. ¿Están de acuerdo ustedes con que los chicos lleven sus jeans a la fiesta o les gustan sus pantalones? ¿Qué te puedo decir? Porque también hay que destacar que fue uno de las grandes tendencias. Usualmente los chicos se ponen su chaqueta y se ponen su jean abajo. Es que ya la ropa de mezclilla ya no tiene horario. Todo depende con qué el hombre se lo combine, porque si tiene un buen corte con una chaqueta, un color de una camisa súper cool, puede usar su jean. Claro, imagínate unos jeans oscuros con un smoking, ¿por qué no? O sea, es una fiesta, es lo que decíamos en el caso de las mujeres, que van con vestidos cortos, otras extremadamente cortos, pero un hombre puede, ¿por qué no? Y con unos jeans, sí. Bueno, nosotros mismos de todo, déjame comentarte. O sea, que yo creo que nos vamos a quedar con la boca abierta. Tras esta pausa, no se muevan todavía. Hay muchísimo más de este especial de análisis de la alfombra roja del Claro Clan Party en Noche de Luz. Vamos a ver los que no estaban tan claros, los que definitivamente se la lucieron y mucho más. No se muevan. Todavía nos queda conocer cuáles fueron los mejores looks de la noche, los que no cambiaron su atuendo y los que no estaban muy claros. Continuamos con esta entrega especial del Claro Clan Party en LBL.